En dónde está la ciencia, en dónde está el doctor Que cure los dolores que nos causa el amor Realmente no encontré, quien te borrara en mí Al contrario creció, mi angustia de ir a ti Y yo que me creí, tan fuerte y no lo soy No pude equilibrar mi vida sin tu amor Y aquí estoy Abre tu corazón Amor déjame entrar Que yo sin ti seré el pobre cero a la mitad Abre tu corazón No cierres su portal Si me dejas afuera, el frío a mí me matará Abre tu corazón Allá está mi lugar Recídeme por Dios Hoy me arrepiento de mi mal Sacarte de mi vida Mil veces lo intenté Lo que tiene en tus labios En nadie lo encontré Jamás pude olvidarte Pensaba solo en ti Me propuse a buscarte Y hoy me tienes aquí Y yo que me creí, tan fuerte y no lo soy No pude equilibrar mi vida sin tu amor Y aquí estoy Y aquí estoy Abre tu corazón Amor déjame entrar Que yo sin ti seré el pobre cero a la mitad Abre tu corazón No cierres su portal Si me dejas afuera El frío a mí me matará Abre tu corazón Aire está mi lugar Recídeme por Dios Hoy me arrepiento de mi mal Abre tu corazón